Esta gran idea de poder implementar una policía acá, de que haya diálogo entre policías o entre fuerzas militares que siempre se ha dicho, no, eso no va a suceder, no puede ser, no. Sí ha sucedido, por ejemplo, vimos todo esto de la parapolicía, por decirlo de alguna manera, China. China, eso mismo. Me llama la atención que son el FBI, que es el Ministerio de Interior, el Departamento de Estado, que es el Departamento de Relaciones Exteriores, el Departamento de Mallorca, que es el de Seguridad Nacional, que es el de Estado, y el Departamento de Justicia. Cuidado, la dictadura no se maree y coja a los que están prófugos de la justicia norteamericana en Cuba, de los Panteras Negras, y se los entregue, y a cambio de eso, lo eliminan de la lista de países para patrocinadores del terrorismo, y lo utilicen como moneda de cambio para que nos ayuden en los futuros cambios que pueda haber en Cuba. O sea, eso es una de las cosas fundamentales. También de los que están aquí en Puerto Rico, que estuvieron presos aquí. O sea, que en Cuba hay varios puertorriqueños que son de los Black Panthers y de los macheteros, que también están escondidos y pueden también hacerlo como moneda de cambio. Esa gente no cree ni en la madre que los parió. Tremendo análisis. Oye, tremendo punto. Increíble, ¿eh? Muy buen análisis. Biden podría indultar a esa gente. O sea, sería un buen momento para atraerlos porque los puede indultar. Es que fíjate que incluso en la nota de América TV y en el programa con Juan Manuel Estadano, se subraya eso, que uno de los pedidos más importantes que está haciendo la administración es que los acaba de quitar de la lista de países terroristas. Es una cosa que hoy tienen como entre sus primeras líneas de trabajo ahora, en estos últimos tiempos. ¿Tú sabes qué pasa cuando ellos están en la lista de países terroristas? Es que cada transacción es perseguida. Es que cada cubano que entra o sale de los Estados Unidos es revisado minuciosamente en el aeropuerto. Pero tú sabes, aunque seas incluso residente en Estados Unidos, pues eres doblemente revisado. Es muy complicado en temas aeropuertos, en temas bancarios, temas transacciones, a la vez que, por ejemplo, Paypal no te permite hacer ninguna transacción que diga Cuba o lo que sea. Ninguna transferencia bancaria se puede poner en Cele, por ejemplo. Tampoco puedes poner Cuba, ni para nada de Cuba. Entonces, bueno, pero entonces si la afecta por sí, de alguna manera, pues sin dudas. El que los quiten de la lista de terroristas es la mía para que les den a hacer líneas de crédito. Todo el interés de Cuba, de que los quiten de la lista de patrocinadores del terrorismo, que eso les impide a que les den líneas de crédito en los Estados Unidos. Y ellos necesitan mucho las líneas de crédito de los Estados Unidos. O sea, Hernández ponía un comentario que está muy bueno, y dice, quitar el régimen corrupto militar de la lista de patrocinadores del terrorismo atentaría contra el juicio de Londres. Es decir, atentaría, sería a favor de la dictadura, porque eso es otro punto muy bueno. Que ellos estén en la lista de patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos no les conviene para ese juicio. No, no les conviene para ese juicio. Entonces hay que mirar qué va a salir. Y tú dices, no, eso no, no. Ellos, como ves, quitan las cosas. Pues eso es un día para otro. Obama cuando lo anunció, lo anunció así sin más. Sí. Fue así. Hola, me levanté. Mucho gusto en conocerte. Acabo de levantar. Yo lo recuerdo. Voy a mirar, voy a recordar aquel proceso de cuando. Pero no creo que fue mucho. No es complicado, porque eso sí lo dice el presidente, ¿no? Eso es el día del presidente. Eso lo dice el presidente, pero el problema es que Biden quiere cosas. O sea, ellos no les han dado nada, como nuevamente con Obama. Cuba no ha hecho ni esta concesión. No, no, nada. Pero están haciendo lo mismo. No ha hecho nada. Al contrario, se fueron con Putin. Pero es que estos comunistas de acá son así. Y con China. Pero estos son así, eso no les importa a ellos. Les gusta que le trajen a la patada, que los maltraten y que los humillen. Esos son los primeros antiamericanos, ¿qué les importa a ellos? ¿Qué les va a importar si ellos mismos no respetan a su país?